Cuando uno ve la realidad de otros países se encuentra con que ni en la Argentina todos tienen razón, ni en otros lugares son perfectos, pero la verdad es que tampoco nos podemos quedar con los resultados y con la explicación que da el gobierno sobre la política económica. Muchos me podrán decir la verdad que los resultados de la política económica no es el mejor y no hay que buscar demasiado, pero hay que indagar porque la verdad que la libertad económica puede ser buena y puede haber una oferta del mercado que también le dé posibilidades importantes a un país. Sin embargo, encontré dos ejemplos que me parece que en la Argentina hay algunas cositas que el gobierno debería modificar, por lo menos en su escala de pensamiento en la aplicación de la política económica. Uno, por supuesto que un hombre muy polémico como Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, acaba de decir que va a subsidiar con 12.000 millones de dólares a los agricultores que se ven en su país perjudicados por el avance externo, esto es concretamente China, las importaciones y demás de los chinos perjudican el sector agrícola norteamericano. Trump, y lo ha hecho Estados Unidos con otros presidentes también, sin hacer tanta alaraca, subsidia esa actividad y beneficia a los agricultores. Nadie le dice beneficio del mercado, no tenés que hacer eso, él lo hace porque lo tiene que hacer. En la otra, el gobierno español acaba de asumir un socialista, el gobierno español ha destinado 9 millones de euros para darle, enviar a los pensionados españoles en la Argentina y para aumentar sus pensiones, y concretamente lo dice, 9 millones de euros se lo destina para actualizar esas pensiones españoles que viven en la Argentina porque en la Argentina se produjo una devaluación y porque hay un desfasaje en el costo de vida que puede perjudicar a su gente. Da vergüenza, eso lo hace el gobierno español con sus compatriotas que viven en la Argentina, mientras en la Argentina, dicho sea de paso, o hay reformas previsionales que terminan perjudicando los haberes de los jubilados, o durante tantos años los gobiernos de turno terminaron vaciando las cajas de jubilaciones, o se producen, bueno, cuestiones que hacen que jubilarse en la Argentina sea una penuria y no una virtud. Mientras Estados Unidos, el principal país capitalista de la tierra, subsidio no tiene problema, y el gobierno español quiere aumentar las pensiones de los españoles y piensa en los residentes del país, en la Argentina estamos debatiendo el éxito de un modelo económico en el cual muchos, inclusive el FMI, elogian, pero que no termina de dar resultado y la verdad no termina beneficiando hasta ahora a los propios ciudadanos de la Argentina.